Música Vamos a jugar un poquito más Concentrador Cambiamos acceso de la directa De la sociedad 2000 AD No, yo tengo lo mismo Más o menos Cumanos Bueno, vamos a hacer esta Un poquito mejor, ¿no? Ahora no está problema Si quiere boomear No creo que quiera boomear Sinceramente Vamos a ir por esta manera Que está atrás Se Ein les hace Que está atrás de la gente Que está atrás de la gente Que está atrás de la gente No, yo soy yo Que está atrás de la gente Vamos a la gente vamos por 3 en madera o 4 en madera ahora que lo pienso el druz contra el humano puede estar muy interesante porque claro, pensad que ellos tardan mucho en hacer centro humano si tienen un druz al lado pueden estar expuestos, y yo tengo un mapa bueno el oro no es el mejor pero tengo la madera atrás ah, tengo un oro ahí no tengo más mapa hay druz fc yo creo que voy a hacer eso, voy a hacer druz y vemos que tal se da esto tiene que estar a punto de terminar me falta una cabra está viniendo la cabra la cabra casi me quedo ahí sin una aldea vamos a explorar a doubt porque es muy importante para ver donde quiere pensar hacer el centro humano vemos el molino por ahí la clave es que puedo cerrar esto, esto lo tengo prácticamente cerrado tengo que mirar esa parte y ahí hay un barranco misi pisi vale, entonces vamos a hacer un druz aquí para meterle presión rápida al kumano antes de que samurái pues ya sabéis que los kumanos tienen muros más fuertes también bueno, más fuertes, con más pido ¿cuántos aliados tiene en madera? tiene tres aliados en madera lo que puede indicar scouts o puede indicar vamos a coger el oro forward imagino que puede meter el centro urbano aunque yo creo que lo normal es que lo metan en la piedra el nombre que tengas en la cuenta de de steam es el que te sale si te modificas en la cuenta de steam pues sale muy fácil cambiarte el nombre vamos a explorar o sea, tiene la madera vamos a ver las frutas tienen que estar por aquí las frutas se imagina no sé si intentar subir la pedazo de... tiene un mapa que le puedo castigar bastante porque está bastante abierto vamos a ver si está cerrando algo está poniendo mucho esa madera lo que me hace pensar vamos a ver si tiene dos campamentos esa es la clave yo creo que para saber si un cubano va un centro urbano o no es los centros urbanos al revés oye, porque tiene poca vida es decir, si el cubano hace dos campamentos maderos seguramente no vaya él quiere hacer centro urbano seguro voy a mandar el scout ahí voy a hacer un aldea nomás voy a hacértela voy a jugar abierto porque como va a hacer centro urbano va a humear no, lo que me refiero para saber si va a un centro urbano o dos la clave es ver los campamentos maderos que me he confundido a veces es difícil hablar y jugar es para ver si estáis atentos leches bueno, esos muros con 10.000 de vida donde vas a hacer centro urbano esa es la clave oh, 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 oh oh, oh bloquearle ese no sale ahí, eh que es la jaula what? venga, tío vamos a salvar vamos a salvar no ha perdido el scout que es igual de importante la cosa es que no sé dónde está el centro urbano y no me la quería jugar o sea, está haciendo centubar ahí él seguramente oh, tienes tablo f*** macho un g-bait perfecto, perfecto, ¿no te estáis? perfecto, perfecto, ¿no te estáis? ah, ya estáis ah, ya estáis Seguramente Así puede bloquear a la aldeana Me da miedo que me haga torres por ahí Hemos puesto un aldeano más al oro de lo normal Para poder sacar arqueos rápido Vamos a meter la segunda arqueo ya Por este aldeano subo Tenemos guardia urbana Así que vemos todo lo que está pasando Chicos, decidme que no soy bueno Decídmelo y mentirme ¿Verdad? Quiere colocarlos estos un poco A ese de ahí no llega Estoy seguro ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! Vale, a ver, tengo que coger piedra. La lucha para él ha sido horrible. Yo creía que tenía pureza, por eso he luchado, ¿eh? Que me vaya a tener. Vamos a poner estos dos aldeanos que hay de la torre. Colocamos debajo. ¡Suscríbete! 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 este puerto avanzado que era obvio que iba a venir cuando estás abierto normalmente lo que te van a hacer presionar el oro clave y además ha sacado otros 3 lanceritos así que guay él tenía 3 aleros más pero estamos en castillos y él no económicamente fijaos ¿qué te parece que quitaron el número de compro control? eso es un fallo